Enfermera que tu vida has dedicado a servir al ser humano en sus dolores no desmayes ni te canses al auxilio que tus manos amorosas a verdad Nuestro trabajo es lito y es feo. Hay cosas alegres y cosas no tan alegres, pero se sobrelleva. Es uno de los mejores trabajos, al menos para mí, es una profesión hermosa. Yo comencé allá por el año 89 en el interior. La capacitación, la visión que tenemos hacia el paciente-cliente, como le decimos, ha cambiado bastante. Ser enfermera es una pasión. Y vocación también. ¡Feliz día para todas las enfermeras! ¡Feliz día para todas las enfermeras! ¡Qué privilegio es ser enfermeras! ¡Dar un consuelo, calmar dolor!